¡Vamos, Lado 2-1! ¡Mi chavo bonito! ¡Y vamos, pincha! ¿Y cómo dice? En Santa Fe nació el fútbol su pasión Y al fin ya llegó, vivía en la pensión ¡El chavo, Leandro! Jugador, muy fino, no, 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 no Luchador, con huevo, sí, 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 sí ¡Leandro! ¡El chavo! Nació en Café Rata, nunca se abatata Hacete pistola, se pisa la bola Un culo de cebra, si puede tenebra Y tiene más marca que una etiqueta negra Mi chavo bonito, gigante de acero Sentí la del pincha, por eso te quiero Cabeza de mármol, llena de chichones A esos cachetes, quiero darle mordicones Es el chavo De Sabato ¡Sígame con esta! Mi defensor, mi jugador Es el patrón Del león ¿Y cómo dice? Porque cuando sube, suma Que si él te agarra de seguro Que se ven las nubes Porque al chavo lo bancamos siempre En todos lados Nada se podrá comparar Con este gran mariscal Le agradezco a su viejo Porque haya procreado Semejante pendejo Yo no imaginaba que iba a sentir algún día Ese sentimiento Un amor puro y natural El chavo un titán Y dale chavo Fantasía Melodía Caudillo Mi chavo bonito I love you Chavi ¿Y cómo dice? Amarte por siempre Mi chavo bonito Nació en Café Rata Nunca hacía batata Hacerte el pistola Se pisa la bola Musculo de cebra Si fue de tenebra Y tiene más marca Que una etiqueta negra Mi chavo bonito Gigante de acero Sentirla del pincha Por eso te quiero Le diste a tu hinchada Un montón de emociones La número uno Es la Libertadores Es el chavo De Sabato Mi defensor Mi jugador Es el patrón Del león